Llega a Medellín el musical mamagallístico más loco de la televisión Yo no me llamo Con la presentación de Toño Pansadilla y Vilma Palma En el jurado, la grisal es que no se eriza, sino que se brota ¡Ay, por favor! Teatro La Cosa de Crisanto ¡La Casa! ¡Ah, La Casa de Crisanto! Info 265-0706